En este vídeo vamos a comparar una escena sexual del amante de Neville Chatterley, de D. H. Lawrence, de 1928, con una escena sexual de la novela Lectura Fácil, de Cristina Morales, de 2018, 90 años después. Queremos saber qué sucede en cada una de esas escenas, cómo hacen los autores para conseguir que eso suceda, y si lo consiguen de la misma manera. Vamos a hablar de cómo consigue la escena de Lectura Fácil romper totalmente con el imaginario romántico. Vamos a hablar también de por qué esa escena sexual nos incomoda o nos puede incomodar, y también vamos a ver cómo en su contexto y en su tiempo los dos textos son como una forma de empoderamiento, al menos para una parte de la población. Bienvenidos a Comerte la sopa, Kafka. Saludos, ¿cómo estáis? Nosotros con un poquito de miedo, porque vamos a probar una cosa nueva. Queremos ver si funciona la cosa de leeros los textos completos que vamos a analizar después, estas dos escenas que os hemos contado que vamos a analizar. Hace poco hicimos una story en Instagram donde os preguntábamos si preferíais que la leyéramos o no, porque tenemos un poco de miedo de que sean un poco largas, que os aburran. Y nos dijisteis que probáramos, que si la cosa no funciona, que el siguiente vídeo lo hacemos sin eso. Vamos, que nos tiráramos a la piscina y ahí estamos. Entonces, vamos a probar la nueva opción. Un poco larga todo esto, yo creo. Vamos con la comparación de estas dos escenas sexuales. Empezamos con El amante de Lady Chatterley. Para los que no hayáis leído la novela, va de Connie, una mujer joven, inglesa, de alta alcurnia, que está casada con Sir Clifford Chatterley. Sir Clifford es un héroe de guerra. Bueno, héroe, héroe. Que está impedido de cintura para abajo y no es capaz de satisfacer a su mujer. Traduciendo esto al lenguaje normal, significa que Sir Clifford va a una silla de ruedas y no puede ni tratar cariñosamente a su mujer, ni jugar con ella al scrabble, ni nada de nada de nada. Lady Chatterley se enrolla, o dicho con el lenguaje de la novela, tiene un romance secreto con el guardabosques, con su empleado. Hay por ahí también un personaje que es el ama de llaves, que también leía un poco todo, pero bueno, no vamos a contarlo más por si queréis leerla, que es una estupenda novela. A mí me aburrió un poco. La obra fue prohibida en su época debido a las escenas explícitas de sexo que aparecían y creemos también, aunque no se diga del todo, que también debido a que una mujer de la clase alta se la pega a su marido con un jardinero y encima se lo pasa bien. Sí, yo creo que, bueno, ahora hablarás tú, pero yo creo que lo que salva al amante Lady Chatterley es que ella es un personaje femenino que desea activamente mucho. Fue publicada en Florencia en 1928, pero no llegó hasta Inglaterra y a España hasta 1960. Su autor, el escritor inglés David Herbert Lawrence, fue tachado de pornógrafo y no se reconoció su valía hasta mucho después de muerto. Lo cual no es muy raro porque le pasa a muchos autores que hasta que no mueren no... En la escena que vamos a leeros, Lady Chatterley está a punto de comenzar un viaje que le lleva a Venecia y su amante, el guardabosques, pues no le gusta nada de esto porque a él le gustaría tener allí consigo atada a la pata de la cama. Antes de marchar, Lady Chatterley hace una última visita a esa cabaña donde los amantes se suelen encontrar, habla con el guardabosques, discuten un poco, hay una tormenta y sucede lo que vamos a leeros. Ella abrió la puerta y se quedó mirando la lluvia pesada y vertical, como una cortina de acero. Sintió un impulso repentino de correr hacia la lluvia, de huir. Se levantó y comenzó a quitarse rápidamente las medias y luego el vestido y la ropa interior, mientras él contenía el aliento. Sus pechos erectos y agudos de animal vibraban y oscilaban con sus movimientos. A la luz verdosa tenía un color de marfil. Volvió a calzarse sus zapatos de goma y salió corriendo con una pequeña risa salvaje, levantando los pechos a la espesa lluvia y abriendo los brazos, mientras corría desdibujada en el agua con los movimientos eurítmicos de danza que había aprendido Andrés de tantos años antes. Era una figura extraña y pálida, elevándose y descendiendo, curvándose de forma que la lluvia caía y brillaba sobre sus caderas plenas, alzándose de nuevo y atravesando la cortina de agua con el vientre avanzado, para volverse a parar con la oferta sólo del contorno de las caderas y las nalgas en una especie de homenaje a él, como una especie de acto salvaje de su misión. Él rió sin gracia y se quitó la ropa, tirándola. Era demasiado. Saltó al exterior, desnudo y blanco, penetrando en la lluvia espesa y oblicua con un pequeño estremecimiento. Flossie saltó, precediéndole con un ladrido apagado y frenético. Connie, con el pelo húmedo y pegado a la cabeza, volvió su cara caliente y le vio. Sus ojos azules brillaron excitados al volverse y salir corriendo en un desacostumbrado ademán de carga, dejando el claro y penetrando en el sendero mientras las ramas húmedas azotaban su cuerpo. Ella siguió corriendo y él sólo veía su cabeza húmeda y redonda, la espalda húmeda inclinada hacia adelante en la huida, el estremecimiento de las nalgas esféricas, el escape atemorizado de una maravillosa desnudez femenina. Casi había llegado al amplio camino de herradura cuando él la alcanzó y la enlazó con su brazo desnudo, rodeando la humedad y la desnudez de su cintura suave. Ella dejó escapar un grito, se puso derecha y la masa de su carne femenina, suave y fría, se acercó a su cuerpo. Comprimió salvajemente contra sí aquella masa de carne femenina suave y fría que al contacto tomó rápidamente el color de una llama. La lluvia siguió cayendo sobre ellos para deshacerse luego en vapor. Él tomó sus cuartos traseros, magníficos y macizos, cada uno en una mano, y los apretó contra sí frenéticamente, estremeciéndose inmóvil en la lluvia. Luego, de repente, la levantó y cayó con ella sobre el sendero, en el rugiente silencio de la lluvia, y breve y cortante la poseyó, breve y cortante había terminado, como un animal. Se levantó inmediatamente, limpiándose la lluvia de los ojos. —¡Vamos dentro! —dijo. Y comenzaron a correr hacia la choza. Él corría rápidamente y en línea recta. No le gustaba la lluvia. Pero ella caminaba lentamente, recogiendo, no me olvides, coronarias y campanillas, avanzando luego algunos pasos y observando su rápida huida. Cuando llegó con sus flores, jadeante, a la choza, él ya había encendido la chimenea y las ramas chisporroteaban. Sus pechos en punta subían y bajaban. Su pelo se pegaba con la lluvia. Su cara ruborizada y su cuerpo brillaba chorreante. Con los ojos muy abiertos, con la cabeza pequeña y húmeda, las caderas potentes y goteando, parecía otra criatura. —¿Qué tal? ¿Nos ha gustado la escena? La verdad es que nos parece poderosa, nos parece llena de ritmo. Lo que narra la escena es un escarceo amoroso. En realidad se nos está contando una acción circular, la salida de la choza y vuelta otra vez a la choza. Connie sale de la caseta, corre desnuda debajo de la lluvia. El guardabosques sale también de la choza, la persigue, la alcanza, hacen el amor en el sendero y vuelven a la choza. —Hacen el amor. —¿Qué digo? Pero la escena, como todos sabéis, hace algo más que contar ese escarceo amoroso. D.H. Lawrence construye alrededor de estas acciones una narración por debajo de la narración. Nos cuenta una cosa para contarnos otra. E ir creando poco a poco un sistema de connotaciones en el que el deseo de independencia de Connie, por un lado, y una especie como de sumisión romántica por el otro, se van alternando en la escena hasta el final, hasta que llegan a la caseta. Vale, ¿cómo hace D.H. Lawrence para hacer eso de narrarnos una cosa y a la vez contarnos otra? Pues se vale de todos los elementos literarios que ya conocéis, como la metáfora, los símbolos, con la atmósfera, con los campos semánticos... Pero, sobre todo, D.H. Lawrence lo hace sublimando el acto amoroso, elevando el acto amoroso a una categoría superior. La escena narra cómo Connie y el guardabosques hacen el amor en medio del bosque. Pero todas las acciones anteriores y posteriores al acto sexual están resignificadas con un juego de connotaciones que nos hablan de otros deseos, de otras necesidades diferentes del puramente sexual. Y que elevan la escena como a un orden superior, tanto desde el punto de vista dramático, como desde un punto de vista estético y también de nivel de conflicto. Al mismo tiempo, esta sublimación del acto sexual aleja la escena de nuestra experiencia más prosaica, de lo que hoy llamaríamos echar un polvito. Tenemos que no quedar zafios en este vídeo. Elegantes. Elegantes. Quedar elegantes. Mirad algunos ejemplos de cómo hace D.H. Lawrence esta sublimación, esta separación de nuestra experiencia cotidiana. Connie abre la puerta, ve la lluvia, se desnuda y echa a correr bajo la lluvia. Parece un acto caprichoso, parece una cosa como de voy a correr bajo la lluvia. Nos parece que Connie ve en esa lluvia pesada una cortina de acero. De algún modo Connie está viendo en esa lluvia un correlato de los celos de su amante y se siente, creemos, un poco encerrada. Se desnuda y escapa de la cabaña, sale corriendo en medio de la lluvia, en un acto que creemos de independencia, un acto también un poco de desinhibición. Y no sé qué pensáis, pero también puede ser un acto un tanto de seducción, porque de algún modo ella escapa, pero también se gira, le busca con la mirada y un poco como que le atrae. Es como que están sucediendo ahí varias cosas a la vez. Sería algo así como, no quieres que me vaya a Venecia, pues ahora sal y a ver si me coges. Y a continuación, la escena de la persecución de los amantes bajo la lluvia. Las frases fijadas de la lluvia caía y brillaba sobre sus caderas plenas, atravesando la cortina de agua con el vientre avanzado, o las ramas húmedas azotaban su cuerpo, nos hablan, claro, de un esteráneo erotizante que además va señalando todo, llevándonos como hacia el clímax de esa relación sexual que van a tener en medio del sendero. Pero también hacen otra cosa, y es que con esa personificación de la lluvia, de las ramas, con ese poner como sujeto a la lluvia, a las ramas, de algún modo creemos que está como trayendo a la escena al otro, a esa amenaza del otro. Como si esa lluvia y esas ramas fueran de algún modo los rivales del guardabosques, esos de los que él tiene celos y que piensa que le van a quitar a su amante cuando ella se marche a Venecia. Una persecución pues que cuenta con rivales del guardabosques, pero que también está plagada de campos semánticos, de la humedad, de la penetración, del calor, de lo salvaje, de lo animal. Finalmente el guardabosques la atrapa, llega el clímax, ¿no? Pero es curioso porque el acto sexual mismo apenas se describe con un par de frases, fijado, solamente dice Breve y cortante la poseyó, breve y cortante había terminado como un animal. Dos frases cortas, incluso una de ellas repetida que hace ritmo y que también hace significación, claro, en lo que estamos contando. Y pensamos que no se describe el acto sexual mismo porque El amante de Mary Chatterley es una novela erótica, una novela erótica clásica y al menos desde el punto de vista clásico lo erótico opera desde la insinuación, opera desde la evocación, desde la sugerencia. El erotismo, si os fijáis, presenta siempre el tema central, el acto sexual, de manera velada, de manera incompleta. Y es ahí, en ese hueco que no se cuenta, donde se puede introducir todo ese campo semántico, todas esas necesidades y deseos sublimados que están contándose mientras se cuenta el acto sexual. Solo se hace explícito, pero eso sí, de manera muy clara, que el hombre, el guardabosques, es el que la alcanza a ella, es el que la posee, es el que termina, y que la acción, si os fijáis, es bien directa, bien efectiva, cortante... ¡Qué horror! Muy masculina. Sí. Inmediatamente después de hacer el amor, el guardabosque se levanta, toma de nuevo el control, ya está la cosa tranquila, y se marcha a la cabaña. El final de la escena es bastante ambiguo. Él sale corriendo hacia la cabaña, no le gusta nada la lluvia, y ella le sigue. Sí, parecería que el acto sexual ha logrado de algún modo calmarla, ha logrado domar esa independencia de Connie. Pero creemos que no es así del todo, porque Lady Chatterley vuelve a la cabaña, sí, le sigue, pero lo hace lentamente, lo hace recogiendo flores, de una manera un poco lánguida, casi como si disfrutara de ese tiempo solo suyo. Como si el acto sexual, como tú lo estás llamando acertadamente, como si el acto sexual fuera irrelevante, como si esa posesión y esa dominación de él, en realidad no son una posesión y una dominación. No la siente como eso. Ahí está un punto como de superioridad, ¿no? La libertad esa de quien ha puesto las reglas del juego y ha jugado y regresa a la caseta, a la choza, convertida en una nueva criatura. Claro, Lady Chatterley está por encima del guardabosques en cuanto a clase. Es de una clase super... Es que es su empleado. Sí, es su empleado, pero además pertenecen a clases diferentes y se hace mucho énfasis en el libro, en eso. Pero está por debajo de él en cuanto a ser mujer, porque él es el hombre. Entonces, pues... Se equilibra un poco el poder ahí. ¿Y quién crees que sale ganando de los dos poderes de la novela? A ver, la novela es... Para mí la novela es bastante machista. El personaje de él es... Es bastante intragable, pero el personaje de ella a mí sí que me mola, porque es que ella... Lo único que le preocupa es su propio placer. Y eso... O sea, claro, para que solo le preocupe eso tiene que ser de una clase alta, claramente. Y... Y bueno, que una mujer se permita eso, pues... Yo creo que gana ella. Vale. Porque es que él es un capullo. Ay... Ahora vamos a comparar esa escena sexual del amante de Lady Chatterley con una escena sexual que aparece en la novela de lectura fácil escrita por Cristina Morales. Ya sabéis, y digo ya sabéis porque... Bueno, tuvo mucha repercusión mediática que Cristina Morales ganó el premio RALDE en 2018. El premio RALDE yo creo que es uno de los premios de novela más prestigiosos de España. Y eso le abrió las puertas a publicar en Anagrama. Antes publicaba en Penguin Random House. Unos meses después ganó también el premio nacional de narrativa. Y fue cuando ocurrieron esas polémicas declaraciones en las que ella dijo es una alegría que haya fuego en vez de cafeterías abiertas en Barcelona. Y entonces esas declaraciones puso a todo el mundo muy nervioso. Lectura fácil es una novela que cuenta la historia de cuatro mujeres con lo que nuestro sistema o nuestra sociedad llama discapacidad. Viven en un piso tutelado en el centro de Barcelona. Y durante la novela vemos cien mil veces cómo nuestra sociedad, cómo su entorno intenta excluirlas e intenta someterlas, pero ellas no se van a quedar quietas. En lectura fácil en este texto vemos cómo se legitima la ocupación, cómo se critica los desahucios, cómo se anima de alguna manera o cómo se muestran otras formas de organización social, de organización política, de relacionarnos con las personas, de vivir hasta de follar. Vengo, por ejemplo, lo aburridísimo que es una asamblea. Eso está muy bien hecho, ¿no? Sí, está muy bien hecho. Yo tengo que decir follar aquí porque no puedes ir a hacer el amor porque es como todo lo contrario esta escena. Lectura fácil nos cuenta la vida de cuatro personas que no son normales y esta novela las legitima, las permite existir, les hace un espacio en el mundo. La escena que vamos a leer pertenece a la segunda mitad de la novela, pero no os preocupéis porque no hay spoilers. No es una novela tampoco que esté muy centrada en la trama. En esta escena vamos a ver a Nati, que es la protagonista, ¿no? Que es la protagonista. Es como la más protagonista de esas cuatro mujeres. Vamos a ver a Nati con Marga en el piso que Marga y otros compañeros acaban de ocupar. Están allí solas y de repente Nati empieza a contarle la historia de cómo se enrolló con Ibrahim, un amigo del baile, que es discapacitado. Y mientras le está contando toda esa historia, Nati y Marga se empiezan a excitar y se empiezan a enrollar también. No sé si has contado que Nati y Marga son primas, que es importante. Sí, creo que no. Os comentamos lo mismo que con la escena de Lady Chatterley. Vamos a leer un buen trozo de la escena. Os dejamos en la caja de comentarios un índice por si queréis saltar y pasar directamente al análisis. Uf, 34 minutos llevamos. Vamos al váter, le dije. Yo me senté en la tapa y él se levantó del andador y se puso de rodillas. Así la cosa iba mejor. No tenía que combatir la sensación de gansancio con la de placer. Ibrahim podía meterme la lengua hasta el fondo y maniobrar más libremente. Ahora sí que me cabían los hiperdedos en V. Yo movía las caderas adelante y atrás sobre la tapa del váter, cada vez con las nalgas más recostadas. Le pedí que me metiera su hiperdedo meñique en el culo. Eso no lo he hecho nunca, me dijo separando la boca babeada de mi coño. Qué cortada de rollo cuando te dejan de comer el coño para decirte cualquier cosa. ¿Te da asco? Le pregunté. No, me da miedo. Chúpate un dedo y para adentro. Y no pares de penetrarme y de comerme el coño, por favor, que me está gustando mucho. Vale. Tenía pues dedicadas a mi masturbación la lengua, la hipermano y la mano normal de Ibrahim y mi propia mano cuando me apetecía. Con la otra me subaba una teta por debajo de la camiseta y el sujetador que no me los había quitado. ¿Y te dio bien por el culo? Me pregunta Marga pasando de los mordiscos a los suaves tirones de pelo que te dan escalofríos reflejos por todo el cuerpo. Me la quiero comer y no me deja. Me lleva las manos a donde exactamente quiere ella que la toque. Le clavo un inesperado dedo en su curva magina que la hace a gritar. Se ríe con la sonrisa de quien admite el buen golpe que le ha encajado su adversario. La penetro con una cadencia anormalmente lenta que la hace volver a gritar mientras le digo. Pues para ser su primera vez me dio muy suavemente la verdad. No sentí el ahogo de otras veces de cuando te bloquean el culo que sientes que te asfixias. La hipertensión muscular de Ibrahim es que lo facilita todo. Además, era solo el meñique. ¿Quieres que te meta yo un meñique también? Me pregunta Marga súbitamente solicita. Sí, le respondo y ella se retira de mis dedos penetradores para ponerme a cuatro patas. Nati, una cosa, me dijo Ibrahim con otra cortadita de rollo, pero yo seguía con mi dedo de seguridad masturbadora para no perder el crescendo. Dime, que me duelen las rodillas. Vale, le ayudé a ponerse de pie levantándolo por los sobacos y yo me puse de pie sobre la taza del váter. Mi coño quedaba lejos de su cabeza y además la taza del váter era estrecha y no me permitía abrir mucho las piernas. Pero tenía de bueno que Ibrahim podía agarrarse a las barras para no caerse. Pensé entonces que solo nos quedaba acabar el polvo con una penetración de su polla, con Ibrahim sentado en la taza del váter y yo sentada encima de él. Se lo dije sin dejar de masturbarme y me dijo es que a mí no se me pone dura del todo. Y eso me pregunta Marga no con el meñique en mi culo sino con todo el largo corazón. Yo me sostengo no a cuatro patas sino a tres porque alargo un brazo entre las piernas para encontrar el coño de Marga que lo tiene bien pegado a mi culo. Como apenas puedo masturbarla ella me guía el dedo como si fuera un consolador. Y eso le pregunté yo a Ibra de nacimiento me respondió él ni si te la chupan volví a preguntarle chúpamela por favor. Es que estoy a punto de correrme y no quiero perder el orgasmo. Me corro y te la chupo luego. Vale me dijo y se me ocurrió usar a mí también las barras del váter adaptado. Me deshice de las bragas y de las mallas que había tenido hasta el momento en los tobillos. Subí entonces un pie a cada barra y me puse en cuclillas como una rana. Al principio me agarré también con las dos manos. Solté la mano de seguridad masturbadora y seguía en un equilibrio estable. Solté la otra para traerme la cabeza de Ibrahim. Eran muy firmes las barras. No se resintieron en absoluto. Lo primero que vemos en esta escena y que es muy diferente de la escena que hemos leído del amante de Lady Chatterley es que el sexo no está sublimado. El acto sexual no es la culminación de un montón de páginas de deseo, de un montón de intentos, de un montón de ir para adelante y para atrás. No es eso sino que es simplemente pues algo normal. de hecho el sexo entre Nati y Marga y tal pero también el sexo entre Nati y Ibrahim de alguna manera es casualidad. Y no es casualidad que sea casualidad sino que es que es otra manera que tiene morales de bajar el acto sexual al mundo terrenal al mundo normal. El acto sexual no es algo que haya que anhelar que haya que perseguir que haya que desear que sea súper difícil sino que es pues simplemente ocurre y ya está como ocurre pues que uno se hace una tortilla de patatas o va al baño o lo que sea o se pone una camiseta. Qué lejos, ¿no? Qué lejos. Mira cómo ocurre el aire. De la misma manera el sexo que presenta morales no es un sexo velado no está dicho de manera metafórica no está rodeado sino que está contado de una manera totalmente explícita. ¿Por qué? Porque no hay nada que ocultar no hay nada que no decir ¿por qué vamos a dejar de decir polla? Si no lo decimos es porque lo estamos colocando en un lugar elevado de nuevo otra vez. ¿Qué bien ha dicho polla? Y es buenísimo el espacio el contraste de espacios entre las dos escenas la escena de lectura fácil ocurre en un váter de minusválidos sobre la tapa del váter y la escena de el amante de Lady Chatterley ocurre en el sendero de un bosque mientras llueve entre dos personas jóvenes y guapas aunque bueno lo de jóvenes creo que Lady Chatterley está un poco acomplejada con su físico También está bien lo del sonido no sé si lo vas a contar luego pero la verdad de Lady Chatterley están ahí con los truenos y la tormenta y en lectura fácil están ahí los de la puerta ¿salís ya o qué? No sé si os ha ocurrido que al leer la escena o al escuchar la escena a lo mejor os habéis sentido un poco incómodos no sé si os ha pasado a mí sí que me ocurre ¿por qué nos sentimos incómodos o qué consigue Morales haciéndonos sentir incómodos con esa escena? Nos sentimos incómodos porque Morales está rompiendo totalmente nuestro imaginario sobre el sexo Un imaginario es el conjunto de creencias de prejuicios de significados preconcebidos que utilizamos para pensar o hacer determinada cosa es algo que ni siquiera nos damos cuenta está ahí presente lo utilizamos continuamente pero sin ver desde dónde estamos mirando ¿no? Ese es el imaginario y bueno el sexo como muchas otras cosas pero el sexo está súper condicionado por nuestro imaginario ese espacio en el que la mujer es pasiva el hombre es el activo o ese espacio en el que si la mujer es activa es una ofen fatal todos esos divertidos arquetipos vamos a ver cómo Morales rompe y cuestiona este imaginario la primera cosa que hace es cuestionar el sexo como acto que sucede dentro de la pareja en el amante de Lady Chatterley es verdad que el guardabosques y Connie no son una pareja legal no son marido y mujer en esa novela se está cuestionando esa institucionalización del matrimonio pero no se cuestiona la pareja porque el guardabosques es la pareja en realidad de Connie el guardabosques es el sustituto de su marido oficial en la escena que acabamos de leer de lectura fácil no hay pareja pero es que tampoco hay amor no hay ninguna nada parecido al amor hay un colegueo entre Nati y Marga que se cuenta en esa escena con Ibrahim hay un colegueo también entre Nati y Ibrahim cuando tienen sexo pero no existe la pareja no son pareja ninguno de los tres es pareja ni siquiera los tres son un trío así de es que vamos todos los domingos a comer no sé los mismos tres rompen la pareja porque están de algún modo follando entre los tres sí pero quiero decir que ni siquiera esos tres son el sustituto de una pareja sino que es simplemente tener sexo con personas diferentes y es muy bonito ahora lo vamos a ver porque como siempre en las novelas que molan no solo está dicho sino que está hecho y literariamente se forma un trío a través de la mezcla de esos diálogos con su empleado el guarda morales cuestiona también que el sexo ocurra en el eje heterosexual quizás esto pues ahora estamos bastante más acostumbrados aunque con las cosas que están ocurriendo últimamente no sé yo pero bueno el caso es que se cuestiona ese imaginario heterosexual se cuestiona también el imaginario homosexual estamos en el eje bisexual porque tanto Nati y Marga se enrollan con tíos y con tías durante la novela se cuestionan también los celos tan ligados a ese amor romántico tan ligados a esa idealización del amor en el amante Lady Chatterley los celos como contaba Víctor son un poco esa historia no contada que está debajo de la escena es como el conflicto latente que está detrás del viaje de Connie la lluvia como el otro aquí no existe eso Nati le cuenta con total naturalidad el encuentro sexual que ha tenido con Ibrahim y eso a Marga le da curiosidad la excita en ningún momento hay celos en ningún momento hay posesión cuestiona por supuesto también que el sexo tenga que ocurrir entre personas perfectas y maravillosas pero cuestiona en un eje que yo creo que hasta este momento no estaba tan cuestionado que pone a una persona discapacitada un hombre discapacitado a tener sexo explícitamente y fijaos como lo hace no victimiza a Ibrahim de ningún momento parece que Nati se esté aprovechando de él o que Ibrahim se esté aprovechando de su discapacidad para hacer no sé qué cosa no es nada retorcido no es nada perturbador como ocurre en el amante de Lady Chatterley con Sir Clifford que está en silla de ruedas y tiene una historia un poco extraña y que se ve desde un lugar negativo con el ama de llaves aquí Ibrahim el personaje del discapacitado no está idealizado ni está repudiado está realizado Morales le permite ser y tener sexo en el espacio de su novela una de las cosas que a mí más me gusta que cuestiona Morales es que deja de poner en el centro el pene el centro del acto sexual no es el pene entrando en la vagina furiosamente o lentamente o rápidamente no es eso está totalmente fuera del sexo que nos cuenta Morales y eso no es una ruptura de nuestro imaginario total está fuera porque Nati y Marga son mujeres pero es que además cuando aparece Ibrahim Ibrahim no puede tener una erección entonces los dos disfrutan del sexo al margen de ese obstáculo obstáculo no vale no sé a lo mejor me estoy rompe Morales también la vergüenza que ocurre en torno al sexo en torno al acto sexual esa cosa que no se cuenta esa cosa que nos da vergüenza realizar que es complicada ¿no? los tres personajes hablan del sexo con total naturalidad que no es un obstáculo ¿vale? o sea también tiene su utilidad también tiene para cosas Morales cuestiona también el sexo dentro de la familia porque Nati y Marga son primas y tienen sexo entre ellas sexo dentro de sexo entre primos así que con todo esto Morales saca el sexo de ese lugar velado de ese lugar elevado de ese lugar organizador de relaciones humanas que parece que el sexo es lo que nos determina si tenemos una relación de amistad de pareja de amante lo interesante como decíamos antes es que no solo lo hace diciéndolo o sea con lo que cuenta explícitamente sino que lo hace también con la forma durante esa escena hay un montón de frases y un montón de expresiones que deliberadamente no excitan que son casi anti excitantes pero anticlimas total anticlimas total pero a Marga le gustan y a Nati le excita contárselo ¿no? entonces algo que en principio no es erótico se convierte en algo erótico por ejemplo cuando Ibrahim le dice a Nati que me duelen las rodillas o cuando le dice es que a mí no se me pone dura del todo por ejemplo también cuando ella dice me puse en cuclillas como una rana esa comparación como una rana que es tan poco erótica es también totalmente pero muy visual por otro lado sí por supuesto no es que los personajes tengan ningún problema en contarse sus movidas sexuales por ahí sino que es que además lo hacen de una manera muy natural de una manera muy coloquial hablan como hablarían esos personajes y otra cosa que hace Morales en la forma para conseguir contarnos el sexo de otra manera es que utiliza diálogos no tiene la figura de un narrador que siempre de alguna manera es un personaje con un privilegio no hay un narrador que nos cuente la historia sino que es algo que se cuentan entre ellos es todavía baja más esa escena erótica esa escena sexual es que de algún modo es como que lo desliteraturiza es como que deja de ser literatura en el momento en que hay un narrador y son dos personas que se están contando cosas dos primas que se están excitando al contarse un polvo que han tenido con un compañero de la banda además en el texto de Morales en contra de lo que ocurre en el texto de Lady Chatterley no hay prácticamente ninguna figura retórica otra vez ¿por qué? porque ese hueco del que hablaba Víctor ese hueco tan común en los textos eróticos clásicos que se rodea y se metaforiza es que aquí no hay hueco aquí se cuenta directamente entonces no hay necesidad de y además no lo creeríamos si yo te estoy contando a ti un lío que he tenido con no sé quién y tú y yo además estamos teniendo ahí una escena como para ponerse metafórico una cosa que es más de oficio pero que Morales hace muy bien es recordarnos todo el rato que Ibrahim es discapacitado esos dedos en V esa hipertonía cómo le ayuda a moverse le ayudé a ponerse de pie levantándolo por los sobacos y yo me puse de pie sobre la taza del váter es ella la que lo mueve y ya en un tono más técnico creemos que merece la pena que nos paremos un poco a hablar de cómo maneja aquí los diálogos morales porque lo hace de una manera tremenda y maravillosa como mezcla esas dos escenas todo con diálogos y con incisos empezamos con ese vamos al váter que se lo dice Nati a Ibrahim es un diálogo que ocurre en la escena del baño y todo eso incluido el inciso yo me senté en la tapa y él se levantó del andador se lo está contando Nati a Marga mientras tiene sexo con ella lo vemos por ejemplo cuando le dice cambia de escena cuando dice y te dio bien por el culo me pregunta Marga tenemos diálogos dentro de diálogos hay que ser extremadamente claro para que el lector no se pierda aquí cómo lo hace morales para que no nos perdamos una cosa que hace es que la escena con Ibrahim está contada en pasado y la escena con Marga está contada en presente así que no nos damos cuenta pero cuando escuchamos pasado nos vamos directamente a la escena con Ibrahim otra cosa obvia y que siempre hay que hacer pero aquí mucho más es ser muy claro en los incisos en los incisos es muy clara quién pregunta qué cosa y dónde cada vez que hace un cambio de escena es especialmente explícita y te dio bien por el culo me pregunta Marga y eso le pregunté yo a Ibra para que hagamos bien el cambio de la escena tenemos que no quedar zafios en este vídeo elegantes elegantes que quedar elegantes vamos a hablar si queréis de ese trío literario que hace morales porque no es sólo que nos esté contando cómo tres personas tienen sexo sino que literariamente los une hace ese trío una de las cosas que hace muy divertidas es cómo engancha las preguntas y las respuestas de unos con otros como que los engancha para meterlos en el mismo espacio en el mismo tiempo eso lo hacía Vargas Llosa en conversaciones en la catedral también un ejemplo es cuando y eso me pregunta Marga no con el meñique en mi culo tal tal y eso le pregunté yo a Ibra yo creo que aquí morales utiliza los diálogos de dos maneras diferentes utiliza la más clásica de los diálogos en directo que es esa que bueno pues que aprendemos todos al principio en el que los diálogos en directo son una batalla entre dos personajes los personajes tienen una intención muy clara uno quiere conseguir tal cosa del otro y el otro quiere conseguir tal cosa del otro esas intenciones están contrapuestas eso es un ejemplo donde lo hace Morales es en el diálogo ese tan rápido de y eso de nacimiento ni si te la chupan chúpamela por favor es que estoy a punto de correrme tal vale algo que también es muy útil cuando estamos haciendo diálogos es que los personajes muchas veces no se responden a lo que se pregunta lo cual incrementa esa batalla esas intenciones contrapuestas aquí por ejemplo cuando ella dice ni si te la chupan no tienes una erección ni si te la chupan y él dice chúpamela por favor diciendo vamos a dejar de hablar de este tema que ahora no es lo que más me interesa tenemos que no quedar zafios en este vídeo pero hay otra manera de hacer diálogos que utiliza aquí Morales y es que los diálogos los carga de información para contar otra historia esto es lo que normalmente no se hace con los diálogos en directo ¿no? los diálogos en directo son ese intercambio rápido esa batalla rápida no se utilizan para bueno no se utilizan claro que se utilizan pero no es lo habitual utilizarlos para cargarlos de información claro son los más connotados que denotados ¿no? hay poca info y mucha intención ¿no? el problema es que si tenemos un diálogo cargado de información muy denotativo se pierde verosimilitud porque uno no se cree que un tal personaje le cuente tal todo ese rollo al otro ¿no? entonces ¿cómo consigue Morales que los diálogos sean verosímiles? las preguntas de Marga en este fragmento no se ve tanto pero antes en la escena se lo hace mucho Marga está todo el rato preguntándole a Marga ¿y cómo fue? ¿y eso que te hizo Ibrahim? ¿y te meto yo el dedo de tal manera? eso hace verosimilitud también es interesante que Morales ha elegido a un personaje Marga que sabe tan poco como los lectores entonces tiene sentido que Nati le cuente el encuentro con Ibrahim si no, no tendría sentido que se lo contara con pelos y señales claro y de algún modo el lector agradece que Marga haga esas preguntas porque como lector se las haría ¿no? porque tiene la misma curiosidad que tiene ella claro y también recuperamos esa naturalidad que ha salido 50.000 veces pero que es que es súper clara por ejemplo en esa frase de no sentí el ahogo de otras veces de cuando te bloquean el culo que sientes que te asfixias ¿habéis visto toda esa subordinación? ahí es para hacer y aún así con ritmo ¿no? qué curioso esperamos habernos convencido de que lectura fácil y en concreto esta escena de Cristina de Morales rompe con la pareja rompe con la posesión y los celos rompe con el pene como centro rompe con ese tabú de la familia rompe con tantas cosas que son el centro del imaginario romántico en el que todavía estamos hoy en el siglo XXI y que tanto daño nos hace y tanto nos molesta para hacer cada uno lo que nos ha fallido que hacer una vez comparadas estas dos escenas de la amante de Lady Chatterley y de lectura fácil de Cristina Morales queríamos hacernos haceros algunas preguntas que tenemos ahí como en la cabeza la primera de ellas es cuál de las dos escenas nos gusta más o nos erotiza más tienes un problema con las S ¿no? es como que se te mueven se me mueven a mí lo que me hace la escena de Morales sobre todo es que me incomoda y sobre todo me abre posibilidades es como que me pone delante cosas que que ni se me habían ocurrido bueno dentro a ver tampoco ¿vale? claro es que hablar de aquí de la pregunta esta es un poco así pero es como que me da opciones me me abre posibilidades no pongas nada de lo que yo he dicho sobre esto y pones esto vale bueno a mí no me erotiza ninguna de las dos ah claro eso también lo digo yo a mí no me erotiza ninguna de las dos yo nada de erótico no déjame pero puestos a fantasear me gusta más la escena de Morales y me gusta más no porque sea la otra más antigua no porque me sienta que estoy más cerca de esas cosas no no es porque la escena de Morales en el baño me parece más asequible me parece más cercana es que lo que me pasa es que si tengo que ponerme a fantasear en tener un palacete en contratar un guardabosques en enrollarme con él en una caseta del bosque en esperar un día de tormenta en que haya ahí una pedazo de pasión maravillosa entre los dos para poder pues ya pues me parece que no va a pasar nunca y otro me parece más sencillo claro tú es que tú no has contado nada tú te has hecho un discurso yo un discurso también me hago otra pregunta que nos hacemos que os hacemos también es si tiene el mismo valor literario y subrayamos lo de literario escribir hoy una novela al estilo o en la forma del amante de Lady Chatterley que escribir una novela hoy del modo en que lo hace Cristina Morales en lectura fácil el mismo valor literario la pregunta tiene bastante sentido porque tomad cualquier novela romántica de Daniel Steele o de Megan Maswell son novelas que hablan del amor que hablan del sexo en términos bastante parecidos al amante de Lady Chatterley seguro que que los que controláis de romántica aquí por ejemplo tenemos a nuestra compañera Neus que sabe muchísimo más que nosotros os dejamos por aquí su canal por si queréis echarle un vistazo los que controláis de romántica seguramente nos diréis que no todo acaba en Daniel Steele y Megan Maswell y seguramente tendréis razón pero es verdad que estas autoras venden muchos muchos libros nosotros nos vamos a mojar con esta pregunta esta no nos da tanta vergüenza como la anterior para nosotros no tiene el mismo valor literario escribir hoy un texto apoyado en un imaginario romántico que ya era viejo en 1928 cuando Lawrence escribió el amante de Lady Chatterley que escribir un texto que indaga en nuevas formas de amar y en nuevas formas de contar ese amar para nosotros un buen libro no es ese que confirma nuestra percepción de la realidad no es ese que refuerza nuestros valores y nuestras expectativas para nosotros las buenas novelas transgreden los códigos normativos de algún modo desfamiliarizan la rutina de nuestros hábitos de percepción y proponen de alguna manera una mirada nueva no solo sobre las cosas que tenemos alrededor sino también sobre nosotros mismos y la manera en la que hacemos la literatura que más nos gusta a Emilia y a mí es esa que nos hace dar un respingo porque nos interroga porque nos pone en cuestión la preferimos a esa otra literatura que nos deja ahí confortablemente arrellenados arrellenados rellenados rellenados en el sillón orejero y que nos confirma eso lo majos que somos lo acertados que estamos en nuestros valores en nuestras creencias no queremos decir que las novelas tengan que tener siempre o las novelas de contenido literario tengan que tener siempre un contenido tan político como hace Morales yo creo que la clave es lo de la desfamiliarización lo de renovar la mirada tanto a lo mejor es una mirada hacia uno mismo o hacia afuera pero es algo que nos perturba de alguna manera nos hace y nos hace ver cosas que antes a lo mejor no veíamos y os dejamos por aquí una entrevista que le hizo Ernesto Castro a Morales que está genial hay varios vídeos de Morales en Youtube y bueno escucharla hablar siempre siempre es un gusto dejadnos en la caja de comentarios si tenéis si os parece mejor una escena que la otra si os erotiza más una que la otra si os parece que escribir hoy de la forma de Laurens o de Morales está mejor o peor o regular y si os he hecho muy largo y pensáis que este formato eso pues también os lo decís quitar los textos que ya no los leemos en casa nosotros chao chao